Mira qué bueno que estás aquí. Tú y yo tenemos que hablar. Ya ni siquiera te molestas en ocultar que te ves con Ángela, ¿verdad? La que está ocultando cosas eres tú. Y ahorita lo vamos a aclarar. ¿Qué hace esta tipa en mi casa? ¡Que se largue! No se va a ir hasta que aclaremos todo. Ángela, por favor, repítele lo que me dijiste. ¿Qué mentiras le fuiste a decir a mi esposo? La verdad, que pagaste por la libertad de Leonardo con una condición. Eso no es cierto, mi amor. Yo no puse ninguna condición. No seas mentirosa. Y fue que me hiciera a un lado. Que renunciara para siempre a Leonardo para que tú te quedaras con él. ¿Pero cómo te atreves, Leo? Eso no es cierto, mi amor. Lo está inventando para terminar con nuestro matrimonio. Yo no estoy inventando nada. Todo lo has hecho para que yo no me acerque a Leonardo. ¿O no hasta mandaste imprimir una invitación falsa de tu boda para que yo no pudiera llegar? ¿Eso es cierto? Pues sí, sí lo hice. Y me puse de acuerdo con Álvaro para engañarla. ¿Es en serio? Sí, soy capaz de eso y de mucho más con tal de proteger a mi marido y a mi futura familia. Estabas segura de que ibas a intentar impedir nuestra boda. Eres una mentirosa. Solamente usaste lo del ciclista para separarnos. ¿Tienes una sola prueba de lo que estás diciendo? No, pero tengo mi integridad. ¿Tú? ¿Íntegra? Por favor, Ángela, lo único que eres es una trepadora. Y como ya viste que a Álvaro se le está acabando la suerte con los Vega, ahora que es que Leonardo es tu mejor opción, ¿no? Si le quieres creer todas sus mentiras, es cosa tuya. Yo ya cumplí con decirte la verdad. Con permiso. Sí, lárgate. Ángela, espera, no hemos terminado. ¡Lárgate! ¿Qué? ¿Vas a correr atrás de ella? ¡Córrele, adelante! ¡Ya estoy harta de rogarte, Leonardo! Ángela, yo te hacía rumbo al Real del Mar. ¿Estás bien? No. Ha sido un día terrible. Ay, no me digas eso. Yo también te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó? Hace un rato estuvo aquí un señor, de esos de asistencia social. Ay, Ángela, me da de harta pena, pero creo que la regué. No, pues ya dígame qué pasó. Es que se puso repreguntón y le dije que tú y tu mamá se habían ido de la ciudad y que Eddie vivía en su casa y tú en otra. No, ¿y qué dijo? Pues se dio cuenta de que lo engañaron y dijo que iba a haber consecuencias. Discúlpame.